Efectivamente ingresó una paciente aproximadamente 7 y cuarto de la mañana de un accidente de tránsito, esta paciente con politraumatismo se la ingresó inmediatamente a quirófano, bueno, se hizo una intervención quirúrgica se encontró con múltiples daños en distintos órganos, tanto riñón como en el diafragma por el traumatismo tanto torácico y abdominal la cirugía se hace una cirugía de contención para tratar de evitar la hemorragia la paciente estaba muy grave, descompensada posteriormente se la pasó a terapia intensiva donde en un tiempo aproximadamente antes de la media hora lamentablemente fallece por este traumatismo es una paciente de 22 años, joven sí, así que bueno, es una noticia lamentable para dar pero la tenemos que dar por el diagnóstico que se hace posterior a la intervención quirúrgica donde había lesión renal, ruptura diafragmática, múltiples lesiones en distintas vísceras era muy difícil, digamos, que se pueda salvar a la paciente con esta intervención no, a este hospital sé que iba con un acompañante que tuvo escoriaciones leves un traumatismo de cadera leve, nada más muchas gracias